El Prestige 630 es el último lanzamiento de la casa francesa. Tiene casi 20 metros de eslora y es un modelo al que denominan Sportfly. Aquí en Paralelo Cero te lo vamos a mostrar en detalle, no te lo pierdas. Prestige Boats presentó su modelo 630S que adopta el espíritu de los denominados Sport Yachts con la incorporación de un flybridge y características especiales en su diseño. Vemos algunas de sus características generales. Tiene una eslora total de 19 metros con 3 centímetros, la manga es de 5 metros 15, el calado 1 metro 39. El barco desplaza 24.249 kilos, tiene un depósito de combustible de 2.700 litros, el de agua potable es de 710 litros, está motorizado con dos Volvo Penta IPS 950 de 725 HP de potencia cada uno. Con estas máquinas desarrolla una velocidad máxima de 29 nudos y un crucero de 24 nudos. La autonomía a potencia de crucero son 280 millas náuticas. El fly, perfectamente integrado a la línea dinámica del crucero, tiene un puesto de mando completo detrás del cual incorpora un amplio estar con un módulo de servicio. Delante de este sector, un gran techo corredizo de vidrio se abre sobre el salón dándole más comunicación con el exterior. Ingresando al salón por el cockpit nos encontramos con el sector de cocina, ubicado en este lugar para atender las necesidades interiores y exteriores. Distribución esta característica de muchos modelos de Prestige. La luminosidad y las vistas de 360 grados envuelven este confortable sector del barco, provisto de mobiliario y revestimientos con agradables texturas y colores, con una paleta cromática que se mantiene en todo el interior. El resto de las comodidades están distribuidas en tres camarotes, dos con camas dobles y uno para invitados con camas individuales. Los baños son en suite. El Prestige 650S es el resultado de nuevos conceptos de diseño y construcción focalizados en la solidez, con bajo peso y líneas de agua eficientes para tener buen rendimiento con potencias bajas. Prestige es un renombrado astillero francés perteneciente al grupo Benetton. ¡Suscríbete al canal!